En conferencia de prensa, el presidente municipal en funciones de el Osoc Chitlán de Flores Magón, Juan Salazar Hernández, lamentó la omisión del Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, Sejejo, al mostrarse insensible e inoperante, así como incapaz de garantizar la convivencia armónica en la tierra del ilustre Ricardo Flores Magón, donde viven un conflicto desde el pasado 14 de diciembre del 2014. Agregó que en esa fecha, los oriundos se congregaron para elegir a quien fungiría como alcalde por un año. Sin embargo, fueron embestidos por un grupo de encapuchados armados, encabezados por el presidente municipal, Alfredo Bolaños Pacheco, quien ahora está preso y es acusado de homicidio calificado, así como tentativa de homicidio, causa por la cual las autoridades en funciones exigen a los legisladores suspendan mandato. Ya estaba reunida ahora la gente, la cita era a las 12, a las 12 del día, ya estaban, se encontraban hombres y mujeres reunidos, pero nosotros no sabíamos lo que, el que estaba ahora sí en aquel entonces de presidente el ciudadano Alfredo Bolaños Pacheco y el ciudadano Jaime Betanzos, que ahorita se encuentran en reclusión, no sabíamos lo que ellos ahora sí en ese entonces pensaban. Cuando nosotros nos dimos cuenta es que ellos vinieron, venían con armas, ellos venían al frente de ese grupo, venían con armas y atrás de ellos venían, los escoltaba una persona que venían así encapuchadas con arma y empezaron, una vez entrando a lo que es el centro de la comunidad, empezaron a disparar con armas de fuego. Esto no fue un enfrentamiento, porque si hubiera sido un enfrentamiento hubiera habido más muertos. Entonces nosotros lo que hicimos es correr, el síndico corrió, todos corrimos. El reconocimiento del edil en funciones permitirá la gestión de recursos para atender necesidades básicas de la población en rubros de salud, educación, asistencia social, seguridad y realización de obras, enfatizó Salazar Hernández. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.